Hola, te voy a presentar el que posiblemente está entre los mejores juegos de magia infantil del mercado. Normalmente, lo habréis visto, es un clásico, lo habréis visto hacer con conejitos, que son de color blanco y negro, pero esta vez se han superado tanto por el material como por la representación. Para empezar, el material es de primera calidad, hecho en madera, lacado, muy bonito, muy ajustado, todo perfecto. Aquí representa lo que es un bebé niña, bien, y en este lado representa lo que es un bebé niño. Me imagino que en YouTube podréis ver representaciones del efecto con público real, yo aquí voy a intentar hacer lo que se haría sin tanta gracia como estaría con público infantil. Pero bueno, lo vais a ver, ¿no? El bebé y la bebina, o la bebé, bien, dices que cada uno tiene un color asignado, el azul y el rojo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si les cambias de color? Pues bueno, pues si tú a la niña le pones el azul y al niño le le pones el rojo, pues pasa, 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 y misteriosamente, sin que nadie sepa cómo, oye, aquí pasa el niño y aquí pasa la niña. Ahora, en este punto, está de más decir que los niños se van a quejar, porque todos se han dado cuenta de que se le ha dado una vuelta. Pero dicen, no, no, espera, espera, que lo puedo volver a repetir. Tú fíjate, aquí está el niño, pero si yo le pongo a la niña el azul y al niño el rojo, pasa, 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 y automáticamente, oye, es curioso, ¿eh?, cómo vuelve a estar cada uno en su sitio. Dice, dices, ¿lo habéis entendido, no? Esto lo habéis entendido bien o no. Claro, todo dice, hay que dar la vuelta, es que tal, pero no, fíjate, que cada uno en su sitio, esto no, es así, ¿no? Es así. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando te exigen que le des la vuelta, se llevan la sorpresa, el final del todo, porque esto se puede repetir varias veces, hasta que al final tienes que enseñarlo por detrás y no lo enseñarlo por detrás, por una razón muy sencilla, porque no querías que le vieran con el orinal al bebé y con el orinal a la niña. Este es el efecto, seguro, que lo podréis disfrutar mucho y con un material excelente.